En una asamblea extraordinaria de la AFA se votó quitar uno de los descensos. Pará Lula, consulta, si desciende uno menos significa que asciende uno menos. Claro. Si, lo dio por sentado la nueva generación, no necesita que le expliquen como a un boludo todo. Ya lo dio por sentado la piba. ¿Vos estás haciendo mansplaining? No, no. Sí, sí, sí. Fue una pregunta, de hecho, por desconocimiento mío. Suerte, Luqui. No. ¿Diciste lo mismo que dijo ella? ¿Le vas a explicar cómo parir también? ¿Le vas a explicar cómo parir? Esto es lo que tiene un programa diario, que van saliendo los trapitos al sol. Es que no hay manera que no se den cuenta que sos un sorete. Pero es loco porque no había aparecido, el mansplaining no había aparecido hasta ahora. No, hasta ahora. Es que no hay manera que todos los días exponiéndote tres horas, si sos facho se da cuenta. ¿Qué es porque tenemos una mujer en la columna de deportes? El café fashion era Futuroca al lado tuyo. Los de café fashion eran Male Pichot, Bimbo y Bengolini al lado tuyo. ¡Más chirulo! ¿Qué más le vas a explicar, Luqui? Pero explicale cómo se pone la copita también. No, no, no. Bueno, bueno. Explicale, por favor, cómo se pone la copita. Es que no sé cómo se pone la copita. La dobla y la cora. No hay tampoco mucha ciencia, ¿no? Dice así el... Yo la uso cuando estoy descompuesto. ¿Viste a acordar cuando Ferti hizo el chiste de las heces? Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué lindo lo que le regaló a las... Bueno. Bueno, ya hablamos... Estamos al aire y es una marca, Sofía. Bueno, chicos... Es que lo hablamos 300 veces además este tema. Bueno, ahora me retás, pero bien que cuando te sirvo acá para bailar... Es que son contenidos totalmente distintos. Es que así sos. Sos hombre. Con un culo de mujer a vos te llevan así, mirá. Claro. Pero es que no ese es el concepto. En un momento se puso a bailar un tema y ahora está diciendo chivos que no pautan acá. Chicos, disfruten, disfruten. Esta es su casa, esta es su casa, pero después estás... Bajaron 2000 seguidores, bajaron... No nos ve tanta gente. Hombre, heteronormativo, cis y pelotuda. Enseñale todo. Enseñale todo. Tranqui, tranqui. Lean esta noticia y después, che, póngale más onda a las noticias. Júzgala. No hay pito que te venga bien. Es que... Júzgala, júzgala. Que no la estoy juzgando. Júzgala. No pido que no me juzgue. Me la banco, pero que no sea careta, ¿entendés? Sabés que es muy machirulo que no te animás a contestarle igual, igual, porque es mujer. La estás subestimando, machirulo, pelotuda. Pelotuda, machirulo. Júzgala. Júzgala. Júzgala como te rompo el orden. Eso. No, no, no. No vas a ganar. Si hay alguien que acá puede ganar todo. No sabía cómo jugaba. La tiré. Dije, capaz jugaba con él. No, no, allá vamos por ahí. Que viene aclarando. Que viene diciendo, no, no, no. No, no, no. Te jugaba. No, no va por ahí. Pero machirulo es muy bueno. Es que no, no soy machirulo. O sea, de hecho, hice un chivo y recontra chivo fue. Yo te veo como la mirá a tu mujer desde 30 centímetros más arriba. Pero porque soy 30 centímetros más alto. Bueno. Justo. Pero si no fuese machirulo te agacharías. Como caminaba el Diego en gimnasia. Pero eso es por otra cosa, ¿no? O le pondrías un tresme a ella. Bueno. Eso es ser machirulo. ¡Entendé! ¿Cuántas marchas más necesitas? ¡Estúpida! Para entenderlo. ¡Qué tipo, hermano! Así son. ¿Quiénes así son? ¿Quiénes? Los hombres, como vos. Pero vos sos hombre también. Mirá, estás vestido con una casaca de los Bulls. ¿Qué es eso? ¿Estás diciendo que esto es de hombre? ¿Eh? ¿Estás poniéndole sexo a la ropa? ¡Ay! Te pegaría un cachetazo. Tienes que ser misteriosa, boluda. No te puedo enseñar todo. ¿Tenés que ser misteriosa? ¿Vos estás mansplaneando a las chinas Suárez? No, mansplaneala, mansplaneala. Dale. ¿Tenés algo para decir, Lucas, al respecto? No me pongan en el lugar de mansplanear a nadie. ¿Cómo estás? No, no tengo nada que mansplanear a nadie. No me pongan en ese lugar tampoco porque la gente se lo cree, ¿verdad? Vos te ponés solito ahí. Vos te ponés solito ahí. No, pero después me dicen unas cosas terribles. Porque vos sos un machirulo. Atrasas. ¿Querés explicarle cómo criar a los hijos? Es que no tengo manera de explicarle nada porque no tengo hijos. ¿Querés prohibirle a la fiesta por ser madre? No dije nada de todo eso. Vos fuiste el primero que dijo esta rea. ¿Eh? ¿Dónde dejó a los hijos para abrir la nota? Sí. Eso es lo primero que dijiste cuando entró. ¿Y los hijos? ¿Y los hijos? Y hoy en la mañana cuando se dijo a ver con quién se revolcó la rea. No. Yo hice la de vos, me subo a todas para estar mejor. Yo realmente me subo a todas. Ahí creo en la astrología, creo en todo. Yo también. Puse un vaso de agua con sal abajo de la cama, todo. Y se hacen burbujitas. Yo me subo a un avión, hago la Señora de la Cruz. Yo tiro menstruación en las plantas. La copita la vacío ahí. ¿Y eso qué? Eso se hace ahora. ¿Pero qué le va? Vaseás la copita en las plantas. Pero vos no deberías usar copita. Claro. Mirá cómo mostró las hilachas. No. Qué machirulo de mierda. No, pero no. No, pero no. ¿Dónde usas la copita? ¿Dónde? ¿Qué debe ser? Yo no voy a entrar en escatología, pero sos machirulo, eh. Pero, Miguel. ¿Qué pasa? ¿Las mujeres no pueden usar entonces short? No, no dije eso. ¿Pantalón largo? No. Dije que la copita... ¡Pero Dios! Cacho Castaña es señorita bimbo al lado tuyo. Dios mío. ¿Ya se acostumbraron a todo este estudio, a todo esto? Yo estoy cayendo recién ahora. Tengan en cuenta que, por ahí, para los que están en la mesa, es un poco más nuevo todo. Machirulo mal. Tremendo. Machirulo mal. ¿Viste, viste, boludo? No, no. ¿Qué comentario de machi? ¿Viste cómo lo ves? ¿Qué dije? Además, ¿qué hablamos en casa, boludo, de Luqui? Luqui. ¿Qué? Estás afuera, rey. ¿Por machirulo? Sí. Por machirulo, además, es verdad, y lo estoy viviendo acá, sexualiza todo. ¿Viste? 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 Todo, boludo. Machirulo, boludo. Sí. Aplausos, chicos. Aplausos. Machirulo. Un desastre. Un desastre. Yo voy a ir anotando los insultos o malas palabras de cada uno de ustedes. Me encanta esto. Y al final del programa vemos quién pierde. Tu país. ¡Qué violencia! Todos conchas secas. Así son. ¡Qué violencia! Creo que activó con mi fita argentina, eh. No, pare, nada. ¿Van a anotárselo las mías? ¿O casualidad cuando digo concha? Perdón. ¿O casualidad cuando digo concha? No es una mala palabra, Lucas. Así es. ¿O casualidad cuando digo concha? No, me parece que la frase concha seca al aire es muchísimo. No. No. ¿Por qué muchísimo? Por la cuestión de hacer un programa familiar. De ahí surgió todo. ¿Qué pasa? Pero la concha seca es algo que hay que visibilizar también. No. Porque no podés ir por la vía toda lubricada siempre. Hay conchas secas. ¿Cuál es el problema con la concha? No, no, no. La verdad, Lucas. ¿Cuál es el problema con la concha? Para atrasar lo que atrasás. ¿Sabés lo que te falta? Llegar a la pampa y empezar a matar gente y poner banderas tuyas. ¿Qué pasa? O sea, si ya que vas para atrás en la historia, andás directamente a la campaña del desierto. O querés amputar todos los clítoris del mundo. Infibulación. ¿Que se pierda el deseo? ¿Qué tipo hombre? Tan obvio. ¿Que dejar solo labios? No, no. No se entiende. Solo lo que vos podés para tu placer. Solo para vos. No, no. O sea, que vos no lo encuentres no significa que no está. Eso. De hecho, es muy grande el clítoris. Fue un gran remate y lo voy a dejar ahí. Es muy grande para adentro. Explícaselo, explícaselo a Lucas. Vos pongan una foto de anatomía del clítoris. Pará, pará. No sé si podés. No, no podemos. No es tanto, no. No tiremos tanto de la soga. Ay, yo con la foto del clítoris. ¿Cómo que vos tenés...? Estás dada como para perritos... ¿Lo decís porque soy mujer? No, no, no. Pará, Rami, pará, Rami. ¿Vos nos ves como incubadoras? Uff, te cayó. Es que en algún momento vas a caer, hermano. ¿No será que lo que te molesta es que trabajo directamente? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Oh, ¿por qué será? ¡Porque querés a la mujer oprimida en la cocina! Pero boludo... Perdón. No, se le cae una disculpa. Y eso que las mujeres... No, no, acabo de pedir perdón en vivo. ¿Qué opina tu mujer? Porque tu mujer es bastante revolucionaria. ¿Y que tenemos que agradecerte por pedir perdón? No, bueno, pero... Porque... Si me equivoco... ¿Un hombre no pide perdón? No. Vos decime honestamente, honestamente, para que veas lo que es un machirulo de los que quedaron vivos o dinosaurios, ¿quién se encarga de las cosas de la casa? ¿Quién compra las bombachas? ¿Quién se compra las bombachas? Paula. Ahí tené, ahí tené. ¿Quién compra las toallitas? ¿Quién se encarga de que en la casa haya toallitas? Paula. Bueno, ¿quién se lava la concha cuando se va a bañar? Paula. Bueno, ¿ves que todo lo tiene que hacer ella? Pero Miguel, estás justo eligiendo... ¡Eh! ¿Quién tiene dolores menstruales cuando hay algún dolor menstrual? Ella, lamentable. ¿Y quién lo resuelve? ¿Quién toma la pastilla para el dolor menstrual? ¿Vos tomás las pastillas para el dolor menstrual? ¿Quién la toma? No, es que si la tomo yo no tiene ningún sentido. Lucas, ¿quién toma las pastillas para el dolor menstrual? Es que la toma ella porque no hay forma de... Porque, claro, vos querés que el organismo de ella sea el que... Vamos con eso, ¿tá? Claro que todas las pastillas las tomé ella. Yo culeo, entro a pelo, entro en patas sin croc. No, 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 no. Bueno, total, ella toma las pastillas. Eso no es así. Gerardo Sofovich es Ofelia Fernández al lado tuyo, hermano. ¿Qué pasa? Me quema la pulserita roja. No, no. ¡Para, Luca! Mirá, ¿sabés cómo te...? ¿Sabés que me di cuenta, boludo, que te envidio re poco? Y eso es bueno. Sí, obvio, más vale. Yo te envidio una sola cosa. ¿Qué cosa? Dormir con Pau. Después de eso, no es envidia, es admiración. Cómo tocas el piano. Claro. Lo prolijo que sos. Y orgullo. Sí, que no sos atolondrado. Es muy bueno que no seas atolondrado. Lo de Pau me lo estás repitiendo muy seguido. Pero vos entendés que es una humorada. No es una humorada. ¿Y Fer qué te dice? Yo no hago humor con mujeres. Ok. Yo estoy decolstruido. No hago humor con mujeres. Y menos ajenas. Pero vos sos un machirulo. Dos puntos. Hombre heteronormativo. Es y es y cuatro. Efe turbo. Eso es lo que sos. O no, Lula. Y vos dijiste que yo te hacía bromas con tu mujer. ¿Por qué? Porque vos usás el prefijo mi. Y no es tuya. Vos sos posesivo y heteronormativo. Y digital x3. Vale. Perdón. Les pido disculpas. ¿Vieron la imagen? Sacaron once mil kilos de plástico del mar. Es que vamos a morir. No entendí bien el sistema. Pará. Voy a encontrar la noticia. Porque es muy flasher lo que hacen. Esto. Esto lo sacaron del mar, boludo. Ay, boludo. Quedan veinte años, chicos. Disfruten. Ay, pará. No me persigas. Sí. ¿Al mundo? Y sí. ¿Pero va a ser paulatino o de una taca paga? No. No. Es paulatino como viene siendo. Está siendo. Con ataques naturales, tsunamis, volcanes, terremotos. Calores infernales. Calores infernales. Calores infernales. El tema es ese. Te empezás a cagar tanto de calor que vas a tener veranos de 70 grados y no va a haber electricidad para el aire acondicionado. No. ¿Dónde te refrescas? Y me da el perito moreno. Y ahí va hasta lleno de gente. Y lleno de yanquis con metralletas diciéndote, ya la vimos antes que vos, Miguel. Uy, no, no, pará. No me la conté. Y sí, ya te tomaron todo el terreno. Aparte, si hay un terreno bueno en el mundo es Argentina. Uy, no. Y sí, pero ¿cuánto más querés vivir, boludo? Lucas negador del cambio climático. Tenés el orto bien cerrado. Negacionista. Pero ni siquiera estaba hablando con usted. Ah, ¿vos sos negacionista? Es que no estaba ni siquiera hablando con usted. Ay, cuando tenés que hablar, el objetito cerrado. ¿Pero cómo voy a ser negacionista? Mi novia es ambientóloga. Menos. Que tengo más consciencia. Vamos, Lucas. Ya te sacamos la ficha. Tira los bolsos al convento y vos... ¿Qué bolso? Muti. Ornele a Muti. Y ahí, tirando los bolsos adentro de la iglesia. ¿Qué tiene que ver con los bolsos? Te robaste todo. Te robaste todo, Lucas. Te robaste todo. Negacionista. Machirulo. A favor de la pena de muerte, Lucas. Nunca. Nunca dije eso. ¿Qué notas? ¿Qué notas? Nunca dije eso. Atrasales. Esta se va a Uruguay a rascarse la concha, pero cuando habla dice siempre la posta. Lo dijiste vos de Susana. Ah, ¿opinando de cuerpos? No. Creo que ni siquiera dije una palabra. O sea, creo que ni siquiera salió un sonido. A veces el silencio dice más que mil palabras. Es que no dije nada. Ah. ¿Aborto ilegal? No. Ah. Así te queríamos ver. Ay, qué agotador. Jamás debería cobrar lo mismo una mujer jefa que un hombre jefe. Nunca. Es que ni siquiera hablé. Se te ve el brillito de los ojos. Machirulo. Ay, Dios mío. Vamos a hablar de economía también. ¿De qué tema? Vamos a hablar del dólar. ¿Qué es? ¿Cómo que es? ¿Qué es lo que es? Es un billete generalmente verde proveniente del Banco Central de los Estados Unidos de América. Es una billeta verde de los Estados Unidos. Eso. ¿Cómo se obtiene? En nuestro caso lo tenés que comprar. En el tuyo. En mi caso lo tengo que comprar como si fuese un bien, como si fuese una mesa. Sí. Tengo que darle pesos para que me den eso. ¿Y dónde lo compras? Lo podés comprar en un banco, en tu entidad bancaria. Es que no sabía. ¿Tenés un límite? Estás en legal, Ratatouille. Cuevero. Cuevero. Pero hasta 6 subsuelos bajaste para comprar dólares. Y te hacés el que vas al Banco Galicia con el formulario de la FIP que era de 200 dólares para comprar qué. En blanco. En blanco. Dota Firol en CBS, boludo. Mentiroso. 7 contactos de WhatsApp tenés de Cuevas. Claro. Moto 1, Moto 2, Moto 3, Moto 4. Qué mentiroso que es. Bueno, vamos a hablar de eso. Son así. Así son. Pero yo no soy un machilulo pelotudo que voy a inventar cualquier cosa con cualquier persona. No, no, pero la cocina la había bajado Gime. No, no, no. Gime, yo a Gime la aprendí. No, no, no. Acá que atrás es... Yo no dije... Mirá, ¿te digo algo? Bueno. Ahora la nueva es que a los perros callejeros hay que ahogarlos. ¿Eh? Nunca dije eso. ¿Esa es la bajada ahora? Chicos, no hablé ni de perros callejeros ni de... Es más, hoy mi participación fue casi nula. Lucas, si compraste un perro la semana pasada a tu sobrinito y pediste factura A. No. Que se te abre más el espectro si manejás escabio, eso decís. No. Que vos tenés mejor el reflejo escabio que sobrio. No. Eso, no podés hacer esa bajada. Pero es que no hice ninguna bajada. Que si me pongo un forrito no la siento. No, esa es tu bajada. Exactamente. Eso querés decir. Esa es tu bajada. ¿Sabés lo que dijo el otro día? ¿Qué dijo? Le dijo a la Germo adelante mío. ¿Qué? La mujer estaba lavando los platos y él estaba con el olé. Sí. Y la mujer lavaba los platos y le dice, escuchame, eh. Si alguna vez tenemos un pibe, la misma anestesia para la cesárea te hace las gomas. No, no, no. Textual, textual. Textual. Hacé un dos por uno y te salí con la goma hecha. Escuchá esto, que estoy caminando por la calle, estoy yendo acá enfrente al café de diseño que hay enfrente. Sí, al lado. Y pasa un pibe que tenía una gorra deportiva y una camperita deportiva tenía nada más. Me dijo, pará, pará, esperemos, esperemos cruzar, esperemos. No, no. No, no. Lucas. Lucas, ¿te merecés? ¿Qué? Vos fuiste el que me contaste el chiste del pasto. Sí. ¿Qué chiste? Es tu chiste del pasto. Es tu chiste de cabecera que a ver tu mamá de tres botellas de vino que va con el Mercedes Benz el rico y hay unos nenes comiendo pasto y le dice, ¿qué hacen comiendo pasto acá? Vengan a casa a comer. Y dice, no, lo que pasa es que si yo voy tengo que ir con mi familia, porque mi familia somos un montón. Vengan a casa, tengo los pastos por acá. No, no, no. Eso lo contás vos y es tu chiste de cabecera que lo contás siempre. No me parece ni siquiera. Cada vez que haces tu ronda de chistes, el de Coso, el de Pinocho y la boxeadora, en qué se parecen Pinocho y una boxeadora, que los dos quieren ser un niño de verdad, es algo que atrasa décadas. Sí, es verdad, Lucas. ¿Entendés? Atrasás. Y no te das cuenta que no se ríe nadie cuando está a manera asado y eso, ¿entendés lo que te digo? Es que no estoy de acuerdo con que sean chistes, me parece gravísimo. El Bambino Veira es Male Pichot al lado tuyo. Atrasás. ¡Años! Una banda. Barrera es Ofelia Fernández al lado tuyo. Bueno. Atrasás. Si sabe que cuando crecemos en el número le da un pico a cada una. Como el técnico de España. Upa del Torito, ¿quién le inventó la frase yo? No, no, no. Nunca dije a Upa del Torito. Nunca en la vida. No está unida en mi... Chironita de carne. Bueno, te ponés pajéjito en los bolsillos y decís, uy, 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 cada vez que hacés esos chistes, como el que hiciste el otro día. ¿Por qué Gepetto quería que Pinocho sea un niño de verdad? Porque el de madera la astillaba toda la chota. No. Nunca hice eso. ¿Vos dijiste eso? ¿A vos te parece algo para el 2023, pajero? Nunca dije eso. ¡Atrasás una banda! ¡2023, loco! ¡2023, loco! Atrasás una banda. Si vos dijiste a un técnico con la cajita navideña gratis lo mantenés de diciembre a diciembre sin chistar. Y dijiste eso. Con un pan dulce, un buen leritie, esos turrones de pobre duros. ¿Vos te acordás que él, cuando estaba en Bortelis, le ponía las cámaras, le ponía un coso de garrapiñada a cada cámara? No. Para que coman garrapiñada y filmen. ¡Ay, Dios! Y me decía, bueno, más de una vez te decía, venís, vamos a darle a comer a las cámaras. No, pero. Pará, no, pero. Y... ¡No atrasás! ¡No! ¡No, pero! ¡1, 2, 3, 10 años! ¡No, pero! Es como que te quema lo que atrasa. ¡Atrasás, Luca! Pero vos estás diciendo que en vez de... Estás descontrolado. Estás descontrolado. Estás corrido. Pero vos atás a una banda este pibe. Yo estoy tratando de ver los programas de nuevo para ver los momentos en los que ustedes creen que soy loco. Pero realmente... No te podemos cubrir mal, Uki. Aparte de una frase que vos decís que es muy amplia, que es rara. ¿Cómo me gustan las mujeres? No, no. Es muy amplia, man. Es como que no, no, no. No es por el hecho de qué. No, no. Y cuando era... Como me gustan las mías, en general. Pero después cuando lo pajeás con las tetas a tu hermano le decís ingeniero. Y si fuese una mujer, ¿qué? Nena, le decís mami, beba. Y a tu hermano ingeniero, ¿por qué? Porque es tu hermano o porque es hombre. ¡Atrasás! ¡Atrasás! No te pongas así. Te perjudicás vos. Tranquilo. ¡Atrasás! Los que respiramos comedia tenemos una fotosíntesis distinta. Eso ya lo sé. Oxígeno, sol, risas, comedia. Y la gente respira comedia. En vez de oxígeno es comedia 2. Y es lo que la gente respira. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡La droga del amor! ¡Atrasás! ¡Una banda! ¡Una banda! ¡Una banda! ¡Una banda! Lleguemos hasta el viernes. Es que es una cosa que hacen solo ustedes. Si dejás de atrasar, si probás dejando de atrasar y listo. Es que es una cosa que hacen ustedes porque yo ni siquiera participo de esa relación. Es re fácil no atrasar. O sea, simplemente no atrases. O sea, vos no me podés estar escribiendo al whatsapp. No me expongo. Qué buena que está la tercera de la izquierda de la gente que nos viene a ver. No, loca. ¿Cuál es la tercera delito? Aparte se renota que se dijo. No me dejes mentir, eh. No me dejes mentir. Están los chats. Lucas Cacho Castañas, Fede Popgold al lado duro. ¿Viste que el otro día lo explicó? ¿Quién lo explicó? Cristian Castro. ¿Cristian Castro? Sí, él dijo, es excelente, se inmoló por la raza. A ver. Y dijo, los rockeros evolucionamos en una señora vieja que es una tía. Entrando a Paul McCartney. Total, Paul. Mira. Estimental. Exactamente. Atrasás, Luqui. Lo dije para ver si lo seguías y lo seguiste. Atrasás. No, pero yo te seguí en tu mismo juego. No es por ahí, brother. No es por ahí. Explícale, bro. Fue capcioso. Atrasás una banda. Pero vos... ¿Por qué me dan la mano así atrasa? Atrasás. Ya está todo hackeado. ¿Algún dato tuyo que creas que solo el muy, muy, muy fan puede saberlo? ¿Va? Claro, algún dato tuyo personal que tal vez algún muy fan... ¿Cómo se llama mi perro? Ahí está. Raquel se llama. Una perra. ¿Listo? Una trauda para ella. Esa perra ha visto cosas. Sí, sí, sí. Si esa perra hablara. Si esa perra hablara. Por eso la tengo, porque no hablo. Es un gran nombre de tema ese. ¿Cuál? Si esa perra hablara. Si mi perra hablara. Si mi perra... Si no me parece una mina. Eh, pero la gracia es que parezca que es una mina y... Ay, ahí te agarré. No, en realidad no. ¡Te agarré! ¡Cancelovic! ¿Tú al fin hiciste? ¿Hiciste la mematrónica? Eh, Noni Lobby. En Entre Ríos, ¿no? ¿Y ahora estuviste de viaje? Sí, fui a Guay. ¡Degenerado! ¡Eh, pará! ¡Eh, no! ¡Eh, eh, eh! Bueno. ¿Es que te cogés un familiar? Pero... ¿Qué? ¿Ahora qué pasa? No, no me hago cargo. ¿Cómo te vas a coger un familiar? ¿Y ella es tu familiar? ¿Es de tu familia ella? No, no. Bueno, no es de mi familia. Sí, es tu mujer. Paula, ¿no es de tu familia? Bueno, pero es una forma... No, antes... Atrasás tanto. Tanto atrasás. Es lo que hablaba con Homero antes. ¿Qué hablabas con Homero? Que coger es atrasa. ¿No? Sí, porque estás cosificando a la otra persona. Si se te para, la estás cosificando. ¿Cómo la voy a estar cosificando? Es un momento... Si se te para, la cosificás, te calienta algo. Estás cosificándolo. Si no, no se te para. Bueno, igual yo no la cosifique porque a mí no se me paró. Bien, Luqui. Adelantá, bro. Eso es un hombre. Eso es un hombre. Hay un dicho que nosotros tenemos que es no pasa hasta que pasa. Capaz que nunca te cruzaste con la bacteria. Claro, claro. Nunca te cruzaste con la dosis infectiva. Nunca te cruzaste con la toxina. Pero una vez que te cruzas, puedes llegar a ser peligroso. Lo mismo pasa con el cinturón de seguridad, con el preservativo. Capaz nunca te cuidaste en tu vida y nunca te pasó nada. Bueno, acá es lo mismo. Con las cuestiones bromatológicas pasa lo mismo. Bien. A vos que te gusta entrar en patas, ¿escuchaste? No, no, no. Bueno, bueno. Vino desde Mar del Plata a la calle Nicole solo para decirle a Lucas que atrasa. Entonces yo te voy a pedir por favor, Goni, que la vayas a buscar, le des un micrófono. Atrasas. Chabón, atrasas. ¿Te diste cuenta, Luqui? Hasta la gente lo dice. Atrasa una banda, ¿no? Sí, Luqui. De esta banda que manejaron muchísimo. Miguel, pará, pará. No desconectes el micrófono. Es como que... ¿Cómo hizo eso? ¿Te ve un conductor o conductora de afuera? No, ¿y qué? ¿Por qué dices afuera? ¿Qué te refieres acá? No, de afuera. No, no. Silencio, por favor. No, te ven de afuera. No de afuera del país. Escuchame. Zurdo de mentira. No. No, no. Así son. Después terminás en un yate, ¿no? No. Después en un yate con Sofía Clerici tomando falopa. No, no. Primero, no sé si lo de la falopa está. Comprándole cartera. Comprá una cartera ensamblada en Tierra del Fuego a Sofía Clerici en vez de una Louis Vuitton. Pero yo no estuve con Sofía Clerici. Barba vieja. No estuve en un yate. Dale, Luca. Si pudieras. Te encanta que te tiren la piola en los yates, Luca. No, nunca. Me tiraron la piola en un yate. Timonero, viejo. Soy timonel. En pija y sombrero, como decís siempre. Nunca digo en pija y sombrero. Atrasás una banda, Luqui. Gracias. Vos estábamos adelantando un montón. Lo necesitamos. Esperald opción... Mire... ...no lo avisaba de afuera. Que esta enf worries y teneca en un yate... Le surgió en un yate cuando el barrio se volvió a44. Te va lo whistles.